Isabel Pantoja cortó la relación con su íntima amiga María del Monte hace muchos años. Ahora, ISA Pantoja y Kiko Rivera han hecho público un acercamiento y como no, el tema se encuentra en el candelero de los programas de Mediaset. Chabelita ha contado, 20 años después como fue el último día que vio a María del Monte, su madrina y a la que llaman Ana desde que aprendiera a hablar. Isabel Pantoja no pudo soportar las diferencias con María del Monte y decidió cortar de raíz su relación con la reina de las sevillanas pero también la de sus hijos. ISA Pantoja ha dejado boquiabierto a toda España en el programa de Ana Rosa con la trágica historia del último día que pudo verla. ISA Pantoja apenas tenía 4 años pero tiene muy frescos las sensaciones y sentimientos que la inundaron aquel extraño día en la estación del tren. Los años que pasó en la moraleja estuvieron marcados por la presencia cotidiana de su madrina, María del Monte. Fue extrañísimo todo porque estábamos en la estación de tren y mi madre me llevaba hacia adentro y yo veía que mi nana no se montaba con nosotros en el tren. Le pregunté a mi madre y me dijo, no te preocupes que la nana ahora viene. Sus compañeros de programa escuchaban en silencio como Isabel Pantoja separó a su hija y a su madrina con pulso de hierro. Por la ventana vi que se quedó María afuera y yo le decía adiós y ya no la vi más. Ha continuado. Una despedida descarnada y seca en la que tuvo mucho poder de decisión la tonadillera y que dejó a una ISA Pantoja en su más tierna edad muy desconcertada, sin entender nada. El acercamiento público de ISA Pantoja a María del Monte. María del Monte arremete contra Isabel Pantoja. A la reina de las sevillanas le ha valido unos cuantos zascas directos a la tonadillera en el programa de Toñi y Moreno. Kiko Rivera e ISA Pantoja han decidido apoyar públicamente a la que fue una de las mejores amigas de su madre y prácticamente una tía para ambos. Desde que las artistas cortaran relación no tiene el mismo trato, pero parece ser que los astros se alinean y el cariño cae por su propio peso ahora que la tonadillera ni pincha ni corta. Isabel Pantoja en Jaque Mate por María del Monte. La del salto de la rana vivió un programa de lo más emocionante. La cantante, tras la muerte de su madre, ha concedido una entrevista a Toñi y Moreno en la que se ha abierto en canal. Durante la noche ha recibido el apoyo de personas que le tienen mucho cariño y que le han dado ánimos en este instante tan complicado. Entre esas personas que le han enviado un bonito mensaje han estado ni más ni menos que Kiko Rivera e ISA Pantoja. Gracias por vernos. Gracias por ver el video.